Ven y montate en el pony, en el pony, pareces un stripper en el tubo haciendo money. Ven y montate en el pony, en el pony, a tu exesina bomb yo le voy a pasar la honey. En la machina se monta, vuelvo y se desmonta, si esta bellaqui, tu eres la yokey, en la machina se monta, vuelvo y se desmonta, si esta bellaqui, tu eres la yokey. Que tu eres under, lo quiero ver, te pones sushi, lo quiero ver, tu dices que eso rebota, lo quiero ver, diablo que abusé por el, quiero tocar y no ver, siguelo. Vámonos pa' la Danger Zone, que lo que la llevan sabe quiénes son, conmigo ella es otra versión, le gustan los feelings como a Iverson. Pa' calentarte yo tengo el don, llegaste cruz y te bajo el don, si lo estás pensando vete con Nicki que yo no creo en el perdón. Conmigo no te asustes yo no halo, pero voy a acribillarte sin usar un palo, el que tiene tu casa me dicen que salió malo, envíame location que yo va y te lo instalo. No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco, sé que te gusta el look si tengo los besitos de coco, caíste poco a poco con el dueño del hipódromo, olvídate de estos caballos locos. Ven y móntate en el pony, en el pony, pareces un stripper en el tubo haciendo money. Ven y móntate en el pony, en el pony, hasta ese cina bomb yo le voy a pasar la honey. En la machina se monta, vuelve y se desmonta, si te ve yaqui, tú eres la yoki. En la machina se monta, vuelve y se desmonta, si te ve yaqui, tú eres la yoki. Que tú eres under, lo quiero ver. Te pones sushi, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver. Que le meta el flow, que le meta el swing. Yo voy con tos y lo vi tu swing, que mueve el montón, que se marca el gym. Dura como dumbbell sin ir la gym. Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera. Viene y se desmonta, ready pa' la bronca, me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka. Si la presiona, ella te pichea. Si la llevas con calma, ella te presea. Esa movie de bichote, no la capea. No, no. Buscala pa' que vea, te tira y te frontea. Uy, oh. Tiene un nalgaje que le ronca, pero no cualquiera. Viene y se desmonta, ready pa' la bronca, me dicen el tonka, porque tengo más espuela que ti tonka. Ya caché ese pokémon, tu pelo es el hakimon. Pa' la yoki se pare sillón. Y ven y móntate en el pony, en el pony. Pareces una stripper en el tubo haciendo money. Ven y móntate en el pony, en el pony. A tu asesina bomb, yo le voy a pasear la honey. En la machina se monta, vuelve y se desmonta. Si esta bellaqui, tu eres la yoki. En la machina se monta, vuelve y se desmonta. Si esta bellaqui, tu eres la yoki. Yoki. Ay. Yoki. Yoki. Yoki.